¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente Desalvado, trayéndoles una revisión más de una figura de One Piece, de Megahouse, de su línea Silent Again. Esta vez le toca la revisión a la figura de Nami. Nami la gata ladrona. Bueno, como muchos sabrán. Esta fue la tercera tripulante que reclutó Luffy, si no mal recuerdo. La cuarta. La cuarta tripulante que es la navegante del Sony. El barco de los sombreros de paja. Vamos a entrar de lleno a la revisión. Vamos a girar la figura para que la vean. Vean el detalle del low post. Muy, muy bonito. Plástico. Color jade. Muy, muy bonito. Vean aquí el detalle de la pulsera. El sombreado es muy, muy bonito. Tiene un sombreado excelente. Este es una figura, una escultura estática. No tiene nada de movimiento ni articulación. No trae más accesorios. Va a ser muy corta la revisión. Vamos a hacer un acercamiento para que la vean. De arriba a abajo. Vean que detalle tan, tan perfecto tiene en el sombreado. Muy, muy bonito. Vean que bien brilla con la luz ese. Lock post. El detalle del bikini muy, muy bonito. Vamos a girarla para que la vean también de arriba a abajo. Vean, esta es la única articulación, bueno, único detalle de la pulsera. Vamos a girarla. Vean el detalle aquí. De los jeans. A la cadera. Vean que cadera. Muy, muy bonito. Vean que cuerpo tan escultural tiene esta figura. Muy, muy bonito. Nos dirán el cuerpo perfecto. Vean que detalle. Les quiero mostrar una cosa. Vean el detalle del sostén. Y tiene las de estas un poco... Se le ve el hueco. No están esculpidas en la misma figura. No están sobre esculpidas. Es muy, muy bonita esta figura. ¿Qué más les puedo decir? Que vean la traslucidez del cabello. Empieza en color naranja y termina en un plástico traslúcido transparente. El mismo color. Muy, muy bonita esta figura. El rostro... Idéntico. Idéntico al de la animación. He escuchado. He visto reviews donde dicen que... Unos que sí se parece. Otros que no tanto. Pero para mí es un retrato fiel de la animación. Me quedo sin palabras de esta figura. Voy a seguir subiendo videos de figuras de One Piece. En esta ocasión voy a... Bueno, la próxima va a ser otro tripulante de los Mugiwara. O sombreros de paja. De la misma línea. Les voy a mostrar la base. Esta es otra de las figuras que tenemos que tener mucho cuidado. Porque... Tenemos que buscar el ángulo perfecto para que se pueda parar. ¿Vean? Viene la base en una base octagonal. Siempre me equivoco y digo hexagonal. No es octagonal. Si hago de matemáticas. O de geometría. ¿Vean? Portrait of Pirates. Pog. Sailing again. Nami. Mugiwara of Pirates. Está muy, muy bonita. Nuestros pequeños moldeados. Para que pueda pararse con los tacones. Vean el detalle de los tacones. De los zapatos de tacón. Muy, muy bonito. Vamos a colocarla nuevamente en su base. ¿Qué más les puedo decir? Si son coleccionistas. Si les gusta One Piece. Y quieren empezar a coleccionar. Esta es una muy buena opción. No se dejen engañar. Porque he visto figuras de Nami. Que están en dos mil, tres mil pesos. Dos mil quinientos. No valen tanto. Como les comenté en el review anterior. Hay que evitar comprarlas en ese costo. Para que no abusen los vendedores. Porque si son caras estas figuras. Pero no a esos precios triplicados. Si nosotros evitamos comprarle a esas personas. Vamos a evitar que los demás suban los precios. Hay que buscarlas a precios razonables. Yo tengo un proveedor. Ya me preguntaron una vez que dónde las conseguía. Si les interesa alguna de estas figuras. Voy a dejar el correo de esa persona. Para que se pongan en contacto con él. O con, digo, con ella. Porque es mujer. Con ella. Para que. Tienen buenos precios ahí con ella. Yo consigo ahí mis figuras. No tengo ningún problema. Todos originales. Bueno. Después de este pequeño consejo. Yo me despido. Por mi parte es todo. Compartan. Suscríbanse. Esperen más reviews. Esta va a ser un. Va a ser una pequeña saga de reviews. De los. Sombreros de paja. De la serie Silent Again. O sea que esperen otro tripulante de esa. De esa tripulación. Yo me despido. Compartan. Suscríbanse. Denle like. Cualquier pregunta. Estoy para. Para servirles. Este es su canal. Mi canal. Los espero la próxima. Espérenme la próxima. Chao.